Ah bueno, listo Sí señora Sí 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 Sí, seguro Vamos a entrar en uno de los antiguos caminos de Siloé Sí 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 Se nos lleva a otro lado Ay, ay, ay Hola, ¿cómo le va? Bien, 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 bien Sí 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 De frente Al frente Al frente Al frente Ay, ay, ay sigamos para allá a la zona comercial